De inmediato hacemos contacto con nuestra querida periodista de investigación, Paula Ledesma. A ver, ¿qué nos tiene en esta entrega? Buenas noches, Paula. ¿Cómo te sientes? Gracias, Friena. Muy buenas noches. Como un hombre que abusa del poder, así calificaron ganaderos y agricultores al legislador senador de la provincia Montecristi. Y es que este se adueñó de unos terrenos que estos también alegan tener títulos. Estos títulos nos fueron presentados en el momento que hicimos la investigación, pero que también el honorable tiene títulos. Lo que es cuestionante es el deslinde que se hizo para que el legislador pudiera adquirir esta propiedad. Y es que para el deslinde hasta los muertos fueron notificados. Vamos a ver más a fondo el siguiente reportaje. Con documentos sobre la mesa, así nos recibieron ciudadanos en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi. Aplicando con esto el dicho que dice pleito claro, no necesita abogados. Nosotros estamos ocupando esos predios desde el año 1984. Eso ha venido de generación en generación. Mi papá fue quien ocupó su terreno por primera vez, para esa fecha. Después lo ocupó mi hermano Fabio. Y yo estoy ahí desde el 2005, 2006, por ahí. 2005, yo le cumplí a mi hermano. Que en la época de Mato Berrido fue que metieron esa tierra. Con una carta constancia, porque títulos no tenían. Una carta constancia, no un título original. Porque esa tierra que está ahí, la cabona que le dicen que era 25, la pachilla era 125. El único antojado para hacer fortuna fue Javier Luz Cabrera, que vino ahora. Yo he sufrido casi más que los muchachos. Porque él llegó y me desbarató todas las empalizadas. Entonces, después de que me desbarató las empalizadas, todo ese grupo de tigres, porque es un grupo de tigres que andan con él. Yo me dedico a la crianza de ovejos y chivos. Entonces, ¿qué pasa? Está secado eso. Y he desbaratado todas las empalizadas, los animales. Se me perdieron el 75%. La parcela 125 es la manzana de la discordia entre el honorable y estos campesinos, quienes explican que tienen sus títulos de propiedad, al igual que el legislador que compró a través del antiguo Banco Nacional de la Vivienda. El banco la obtuve en el 2010, que fallaron los tribunales y le pasaron el título al banco. En el 2012 iniciamos una conversación de compra, donde le dimos un avance mientras ellos deslindaban su tierra. Cuando habla de ello, se refiere al banco BNB, el cual quebró en el 2013, y asegura que fueron los responsables de hacer el deslinde, que raramente no me mostró, pero los campesinos sí lo presentaron. El chantaje que han hecho con relación a un deslinde que hicieron, que es un chantaje, una burla lo que tiene la justicia por aquí, porque yo no sabía que por aquí tenían más poder que Jesucristo. Ese deslinde fue aprobado en Montecríti el día 3 de marzo de 2014. Y yo creo que los que aprobaron eso, ahí estaban locos todos. Con sarcasmo, el señor Julio Molina Grullón, quien fue alcalde en Guayubín en 1982 y ha ostentado varios cargos públicos, no encuentra palabras para calificar el trabajo hecho por el agrimensor, quien notificó casi a medio cementerio de Guayubín. El primero muerto que ella habló, se llamó Aitagracia Pacheco. Les presento ahora a Feli Lora Morel, 43 años de muerto, y así lo justifica de que subió la calinata ahí en la segunda planta, en Montecríti. Eso da esta pena de que ese esqueleto subiendo, véalo ahí. Pero tengo otro, Francisco Grullón Morel, que tiene 48 años de muerto, Luis Antonio Pérez Onel, que tiene 19 años de muerto. Véalo ahí, cuando se sacan diciendo que 19 años de muerto. Óigame, y figura esa señora, oye que delinde, está ahí también, con cuatro parcelas y nada más tiene dos. Yo no soy abogado, pero dentro de esa parcela 125 hay una tierra aparte, una parcela que es parte de la 125, que el dueño murió hace un tiempo, pero sigue en nombre del que murió. Yo no sé bien las legalidades, yo lo que sé es que compré título deslindado. Es cierto que es a un pariente que se le debe notificar, pero esos parientes estaban en el cementerio porque las actas de defunción así los refieren. ¿Cómo hicieron las cosas? Paula, yo no sé. Ahora, ¿ellos quieren alegar otra cosa? Claro, porque estaban robando materiales. Habían infelices que tenían cultivo de ají y de lechosa, y él se la debarató, le metió los tractores y los mudose y lo debarató. A Castillo Popoter, el legislador lo llama ladrón y a los demás afectados. Castillo Popoter tenía una mina de material que suplía el 75% de las obras del gobierno en la provincia. Tiene permisos de medio ambiente para explotar, pero asegura que el senador, con una llamada, detiene su trabajo. ¿Será envidia? Es mi orden ahí, que yo saqué, he pagado mi impuesto. Tengo mi permiso definitivo de mi mina. Y el señor, el senador, me impide trabajar. Como él es jefe de la provincia, ¿qué tiene que hacer? Mandar una hoja de parámetro. Asegura que por ser creyente de Dios no ha tomado una decisión funesta, ya que de la mina mantenía toda su familia. El presidente me prometió que fuera a Santo Domingo, pero no he podido, no he tenido la, le dijo al gobernador que me llevara y el gobernador quiso llevarme. Para plantearle esa situación, para presentarle mi documento, que a mí se están violando mis derechos constitucionales al trabajo. Pero también está Venancio Ortiz Tavera, quien asegura que en su contra el legislador cometió un crimen de lesa, que luego del palo dado nadie se lo ha quitado. Hoy día ha tenido que trabajar chiripeando en otra finca. Porque cuando un señor, una gente viene y manda un grupo de guardias a tumbar una finca de lechosas, que es lo que uno tiene. Una finca de lechosas, ciencias, 20 tareas de lechosas, a meterle burdó y pala, a tumbarla. Una lechosas parías de 60 y 70 frutas, pues mata, tumbarla toda, meterle trae todo. Ya lo mandó a matar a uno. Y lo grande del caso es que es usado del poder y en un terreno que ni siquiera pertenece al terreno que dice que de ahí. Porque eso es lo grande, porque yo no estoy en su finca. Él me habló y yo le dije, mira, eso no es mi problema. Vea el banco. El banco a mí no me ha entregado todavía. Eso es el problema con el banco, claro. Para ello era más fácil hacerme la crítica a mí como político para yo resolver, para que no se haga un escándalo. Pero como yo le dije, quien compró no fue el senador. Quien compró es Jainz Villalob Cabrera. Y a mí un escándalo me va como me viene. Ninguno se ha podido recuperar del daño, ni económicamente y menos emocional. Tal es el caso de Bienvenido García, que la tristeza la refleja en los ojos cuando nos muestra lo que era su finca de banano orgánico, en la que invirtió casi 10 millones de pesos para producir a alta tecnología. Nosotros producíamos más o menos aquí semanal de 8.000 a 9.000 dólares semanal. Se embarcaba a Europa, volvía de plantaciones de norte y de sabía. Nosotros vendíamos el mejor por todo porque teníamos certificación. ¿Usted ha pensado volver a sembrar? No, yo creo que no. En la finca el abandono es evidente. Equipos pesados, herramientas, tuberías y motores costosos oxidados. Antes eran utilizados diariamente, pero hoy día no hay dónde usarlo. Bienvenido asegura que a él fue al primero que Villalob Cabrera le cerró con candado su finca, impidiéndole entrar para sacar su siembra, la cual se perdió por completo, lo que le ha llevado prácticamente a la quiebra. Usted vino de Estados Unidos con todo su sueño. Con toda la ilusión de vivir aquí en mi pueblo. Y el poder parece político y económico de una gente que no tiene escrúpulos, porque siendo amigo y siendo compañero, crea juntos y viene y me da, como quien dice, la puñalada por detrás. Yo cuando fui, yo decía, pero esto no es finca, porque aquí desde que llueve el agua no sale. Porque estaba en el centro de Dos Cerros, esa finca ahí la tenía alquilada. Todos han estado dispuestos a enfrentar hasta la muerte al legislador, con tal de que no se quede con sus tierras. Pero Hans Villalob posee títulos de propiedad que datan del 2017. Asegura compró por 60 millones de pesos un poco más de 18 mil 500 hectáreas. Si me matan me fui, pero yo voy a defender lo mío, porque el hombre pendejo aquí nada más aguanta golpe. El hombre pendejo no sirve nada. Se describe como un inversionista que cree en su provincia, algo que nos consta, porque terreno sí que ha comprado en la zona, cosa que no la niega. Hasta el Estado ha tenido que acudir a él para encontrar solar donde construir escuelas. Yo no tengo el derecho de cerrarla. Esa calle es mía. Esa propiedad es mía donde está la calle. Se refiere a esta calle que está detrás de la escuela Olga Modesta Martínez, que luego de haberle vendido los terrenos al Ministerio de Educación por más de 10 millones de pesos para que construyeran, intentó cerrarla, porque alegadamente el ingeniero le cogió terreno que le correspondía a este solar. Que hoy iban a coger una parte. Dice, bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo primero. Mientras no podíamos de acuerdo, empezó la construcción dijo que está bien. Coja lo que ustedes van a coger y vamos a medir lo que ustedes cogieron. Sorprende escuchar que estas negociaciones se dieran así con el Estado, más cuando el mismo dice que no le gusta hacer negocios con el Estado y siendo el Honorable, un gran hombre de negocios que por lo general no dan ni permiten dar pasos solo en palabrerías, sin que antes todo esté totalmente aclarado en papeles. Entonces llegamos a un acuerdo para ello comprarme o pagarme esa área que estaba a la calle. Que nadie puede tener aquí la provincia. Pues no es solamente eso, esos casos. Él se ha apoderado de un ranchadero, en tierra protegida, hay más de 5 mil tareas. En vez de visionario, los guayuinenses lo tildan de cacique. Él no respeta ni a la abuela ni a la mamá de él. Él quiere adueñarse de todo, en la provincia, de manera fraudulenta. Hay que decir que los afectados cerraron la entrevista diciendo que se arrepienten de haber votado por este político y sobre todo, de haber trabajado para conseguirle votos. Para el próximo mes, estos ciudadanos junto al legislador tienen otra audiencia en el Departamento de la Jurisdicción Inmobiliaria de Montecristi. Ahí esperan que los jueces den a conocer su sentencia en torno a la solicitud de que sea anulado dicho deslinde. De mi parte es todo. Muy buenas noches. Señores, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega. Para mí fue un placer. Misión cumplida. Buenas noches y espero que este programa haya llenado sus expectativas. Nos vemos la próxima semana. Como es costumbre, siempre es el momento oportuno recordarles que hay un producto para renovar los espacios de calidad. Estoy hablando de pinturas magistral. Una pintura para toda la vida. Y recuerden, no dejen para mañana lo que pueden pintar hoy con magistral.